Música Pues bueno chicos, sean bienvenidos a un gameplay más de Grand Theft Auto V Otra vez Grand Theft Auto V Ya no lo había traído, ya sé Pero bueno, vamos a ponernos las pilas y esperar Ahora sí acabarlo, ¿no? Entonces bueno Ahorita se supone que le debemos dinero a un narcotraficante o no sé qué era Así que vamos a hacer las misiones Me habían dicho en comentarios del video pasado Que las misiones con el signo de interrogación no son obligatorias Entonces no las vamos a hacer para centrarnos en la historia Vendiga familia toda disfuncional que tiene Se supone que esto es la representación gráfica de nosotros A la madre ¿Es un poco de desgraciado? No me lo creo que haz eso, esa es mi televisión No te digas de eso No me lo creo que Mi mamá me dijo que te lo es correcta No te lo conoces No te lo sabes mejor y no puedes ayudarte Pero eres una diabla Ya, ¿por qué no te lo haces luego? O sea, solo estar ahí ¿Por qué no te hit me? ¿Es eso lo que quieres? ¿Tú te hit me de tu hijo? Sí, no, solo quiero que te haga algo, además de estar ahí, comiendo. Sí, genial, gracias por la guiabilidad, padre, eso significa mucho. Espera, solo estoy tratando de ayudarte. Bueno, nada dice que te amo como que me rompí mi TV, nada de todo. No mami, si le está afectando. O sea, yo creo que a todos, ¿no? O sea, si le debiéramos dinero a un güey, matón, güey, muy feliz no andaríamos, ¿eh? Pero bueno. Vámonos entonces de pasos con el hijo. Ay, hijo de tu pinche madre. Hace tiempo que no jugaba a Grand Theft Auto, o sea, ni siquiera en el online, entonces... No sé, es raro volver. Según yo, iba a jugar con el control, pero está horrible la jugabilidad con el control. Súper lenta, y es de configurarlo, y dije, ay no, qué huevo. Entonces estoy jugando con el mouse. Es normal aquí en los pinches GTA, mira. Un hambre. Ay, cabrón. No me gusta que siempre se ponen a hablar en los pinches carros. Y o sea, lo digo porque no puedo ni comentar nada. Como están hable y hable y hable, no puedo decir nada. Entonces bueno, a ver, vamos a rentar la pinche bici pues. Voy a correr, ¿no? Qué hueva caminar. A ver. Oh, a ver. ¿Cuál está chida? Ah, me gusta esta. Que presiona, mantén presionado el W para pedalear y presiona el W para pedalear más rápido, ok. Usa el freno delantero, ok. Esto más es un pinche tutorial para andar en bici, ¿no? Que la pinche historia. A ver. No es como el GTA que tenga que apretar seguido, ¿no? Pues bueno, bienvenidos a andar en bici el simulador. Les digo que como estoy jugando en el pinche teclado y me está fallando. De repente dejan de responder y se detiene, entonces. Uy. Se me atravesó. Les digo que aquí la playa está llena, o sea, todo está lleno como de vida. No que en el pinche online está todo bien pinche vacío, pero bueno. Ay, cabrón. Perdón, no me di cuenta. No mames, ¿qué pedo? Voy bien lento, ¿cómo chingar le hago rápido? Ay, ay, ay. Al menos hacerlo algo divertido, ¿no? Pero bueno. Ay, ¿qué pedo? A ver. No, puede ser más rápido. No, hombre, ya está esa pinche velocidad. No mames, me salí del pinche camino. Ay. Mira, este güey se me atravesó solito, yo no fui, ¿eh? No puedo hacer como brincos, como el San Andrés, de por casualidad. Creo que no, ¿verdad? No mames, esta misión está bien pinche tarda. Sí se le nota la edad al güey, ¿verdad? Bueno, por fin, después de mil años, llegamos. No, por favor. Conocimiento, buenos momentos. Sí, bueno, estoy dando mi mejor shota. Hey, ¿nos tenemos divertido, verdad? No sabías que divertido si se sienta en tu cara. ¿Por qué tengo que mantener tu mano a través de todo esto de la vida en nuestra casa? Tracy no se roba o destruir mi vehículo. Bueno, eso es porque es demasiado ocupada de la gente que se sienta en la televisión. No hablas de tu hija de esa manera. Bueno, me siento, pero es verdad. Me siento, según su página de su vida invader, ella se sienta con los producadores y los chicos de porno esta mañana. ¿Qué estás hablando? En realidad, todo está sucediendo ahí. ¿Qué? ¿Ese barato que te hace parecer como un rato de refugio? ¿Sabes el tipo de barato? ¿Ese que hace una joven, impresionable chica, saca las pantas y espalda las piernas? Esa es la razón por la que me traje aquí, ¿verdad? ¡Eres mierda! ¡Papá! ¡No, ma, qué feo ser ese güey! Creo que así no era el pinche clavado. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Ah, ok, ok. O sea, este güey está todo estresado. Este, con pedos ajenos. Como, no, ma, qué feo. La verdad, qué feo. O sea, igual es cosa mía, ¿no? Pero, no sé. Yo no me preocuparía tanto por esto. ¿Quién sabe? Igual y... Después me arrepiento de lo que digo, pero bueno. ¡Ay, no seas imbécil! ¿De pura casualidad tengo un arma? ¿Cómo chingas saco las para las armas? Ay, no me acuerdo. Gracias. ¡Soy un danzista! ¡Sí! ¡Hey, man! ¡Wow, wow, wow! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos a ti de aquí! ¡Papá, estás me embarrasando, me! ¡Tienes mis amigos! ¡Sí, estás embarrasando, marido! ¡Están asimilando porno aquí! ¡Están asimilando porno a toda la ciudad! ¡Mamá rente la casa a ellos en el verano! ¡Papá! ¡Sí! ¡Tienes un buen día! No, 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 no. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a matar? Ah, sí, están disparando. Ahorita, hijos de su... Órale, ahí va uno. Y esto ya. Claro que sí. ¿Fuera de todo? O sea, sí como que empiezo a sentir lo que este güey está sintiendo, ¿no? Ay, güey, aquí no es. En el sentido de que O sea, el güey se le nota el pinche estrés Pero a full, ¿sabes? No, hombre, ya hasta me siento mal A mí personalmente me encanta cuando hacen eso En el sentido de que te identificas un chingo Con los personajes Que o sea, sientes la historia Y está padre Me pasó con el GTA IV ¡Este matar! ¡Este matar! ¡Este matar! ¡He, he's the fucking asshole, ¿vale? ¿He smashed my TV Y me llevó acá a la sesta La sesta ¡Con la my Entonces lo, ¿qué le asume para des 한국ar mi día también? Me estaba sabiendo que iba a mandarte Sólo conté loro Y, como mamá, hay ese sartén en sus ojos ¿Y sabes, como se pasa a veces? Y solo regresa ¡Yo me está grabando! Te acuerdo con usted ¿Cómoez que ya déjevekamos đ旺 Tú da vuér vidas Pues bueno, vamos a hacer la siguiente misión Que es la de la L Que es la de Lester, si no me equivoco Porque No recuerdo si ya lo dije Pero las del signo de interrogación Me dijeron que no eran obligatorias Entonces No sé si ir y hacerlas Yo creo que Bueno, hacemos la de Lester y vamos a ver una de ellas Para ver justamente si son O no obligatorias No estoy muy seguro, de eso Así me dijeron Entonces bueno, lo corto y hasta que lleguemos allá Pues bueno Ya vamos a llegar ahora si con Lester Vamos, vamos por aquí Y Ay wey Les digo que luego me falla El pinche teclado, pero bueno Ok, hasta aquí entonces Ah no, es en la otra casa Ay, pinche idiota Buenas, buenas Aquí está ¿Qué? ¿Qué? Ya no, es en la otra casa No, no, no. No, no, no. 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 No. Muy bien, muy bien Qué pedo, ¿no? Cómo es la gente descuidada Cómo todos estos lugares Tienen la fama de ser así, ¿no? Como que muy coloridos Muy entretenidos Así con sillones antiestrés Y esas chingaderas Vamos a quitar esto Cierra las ventanas emergentes Madre mía Antivirus A ver qué hago Qué buen fondo de pantalla No, no, qué incómodo fue eso, la verdad A ver, dice Manipule el prototipo Muy bien Creo que sí es la que Estoy pensando, ¿saben? Pero a ver Oh, nice La mochila, pendejo Dime que la puedo agarrar La madre No, pues ya valió Digo, o sea Pues bueno, vámonos Uy, no Me da mucha ansiedad, ¿saben? Que hayas dejado la pinche mochila Pero no, vámonos entonces Ya Que sea lo que Dios quiera Lo que Diosito Quiera Ay, hijo de la chingada Dice, vea la presentación Sí Bueno, vámonos en nuestro carro Es como A ver, hay que cambiar de canal A ver, hay que cambiar de canal Ah, es aquí Muy bien Me da gracia como no se toma nada en serio ¿Saben? A ver Ya le llamo, ¿no? Creo A la madre No mames No mames Verga Ya lo había visto En videos Pero Es como que más impresionante No El que Seas tú el causante Pero bueno chicos Pues ya vamos a dejar el gameplay hasta aquí Espero que les haya gustado Nuevamente repito Espero traerlo más seguido Porque me está gustando Me está gustando mucho la historia Me estoy sintiendo como el protagonista Y no debería Pero Es parte del juego Entonces Nada Espero que les guste Y nos vemos en otro video Bueno, a ver que dice este güey Ha 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 Lester Eso fue pesado ¿Estás viendo las noticias? No tengo que Estoy viendo los mercados Voy a ir a trading Pure Alpha Hasta la fecha Bien Hey ¿Y sobre esa otra cosa? Sabes la escala Oh, sí, sí Absolutamente Vamos a hacerlo Puedes en un vestido Veo un poco profesional Y me encuentro en mi almacón En la L.S. Oh Y estoy tratando de enviar Un link para el intercambio Pues bueno Tenemos misión de Lester Y de Franklin Pero las haremos Para el próximo video Espero que les haya gustado Me vuelvo a despedir Y Suscríbanse No olviden suscribirse Darle like Y nos estamos viendo En otro video Adiós